Lectura del primer libro de los reyes. Pues no había cuestión tan arcana que él no pudiera desvelar. Cuando la reina de Saba percibió la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte y vestimenta de sus ministros, sus copeos y los holocaustos que ofrecían el templo del Señor, se quedó sin respiración y dijo al rey. «Era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas, acerca de tu sabiduría. No daba crédito a lo que se decía, pero ahora he venido a mis propios ojos y lo he visto. Ni la mitad me narraron. Tu conocimiento y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. Dichosas tus mujeres, dichosos estos servidores tuyos siempre en tu presencia escuchando tu sabiduría. «Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha complacido en mí y te ha situado en torno de Israel. Pues por el amor eterno del Señor a Israel, te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Ofreció al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de esencias perfumadas y piedras preciosas. Jamás llegaron en tan abundancia perfumes como los que la reina de Saba dio a Salomón». «Palabra de Dios». «La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía». «La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho porque llevan en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. El Señor es quien salva la sabiduría. El Señor es quien salva la sabiduría. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. La boca del justo expone su sabiduría. Aleluya. 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 Tu palabra, Señor, es verdad. Santificanos en la verdad. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa le pidieron sus discípulos que le explicara la parábola. Él les dijo, también vosotros seguís sin entender. No comprendéis. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos y siguió. Lo que sale de dentro del hombre eso se hace impuro al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. Siempre dice el refrán que la cara es el espejo del alma, ¿verdad? Pero también dice el Señor que donde está tu tesoro está tu corazón. Fijaos, vamos a unir todo hoy en las lecturas, todo. Siempre hay una unión, pero lo vamos a ver ahora más claramente. La reina de Saba va a ver a Salomón y se queda prendada de la sabiduría de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón da la sabiduría, como dice el Salmo, de un justo que ha pedido a Dios ayuda para regir con justicia ese pueblo, con sabiduría. No ha pedido otra cosa, aunque sabemos por desgracia que después Salomón se va a dejar en manos de los dioses, pero en este momento él dice lo que lleva dentro. Entonces ahora el Señor en el Evangelio, ¿qué nos dice? Mira, después de ayer que hubo aquel problema, donde los fariseos volvían a las apariencias externas, y el Señor les dice, este pueblo, como dice Isaías, me honra con los labios, pero su corazón me está lejos de mí. Porque los preceptos que enseñan son meramente humanos. Si empezáis a hablar de la ley de Dios, para luego después hacerla a vuestro antojo. Mira, hoy tienes que plantearte una cosa. Igual que la reina de Saba encontró en Salomón sabiduría y encontró a Dios en ese momento, cuando la gente se acerca a ti y a mí, ¿qué encuentra? ¿Qué sale de dentro de mi corazón? ¿Sale un buen propósito? ¿Sale hacer el bien? ¿Sale tratar a los demás con justicia? ¿O salen envidias? ¿Salen resquemores? ¿Salen rencillas? ¿Y sabes qué pasaría entonces? Que si las cosas son así, si salen las cosas impropias, es que entonces volvemos a ver a ser cristianos de fachada. A todo muy bien aparentemente, que todo quede muy bien. Porque es que en la vida, ¿sabes cómo somos los hombres? En la vida no nos aceptamos como Dios nos acepta. ¿Y sabes cómo te acepta Dios? Con tus luces y tus sombras. Te acepta con tus pecados y miserias. Como el otro día veíamos el domingo que le dice a Pedro, no tengas miedo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el Señor? Aquí el Señor quiere decir que Él te acepta con todo eso para que tú te aceptes como pecador e imperfecto. Muchas veces si digas, como me acepto así, tengo que cambiar. Si no cambio malo, si no me acepto así malo, entonces, ¿qué pasa? Que no puedo dar una fachada. Si nos gusta mucho vivir en esa apariencia, he hecho algo mal, no, que no se note, que no se sepa. No, no, no. Lo queremos tapar todo. Que todo tenga buena presentación. Cuando voy a un sitio, esto que esté bien presentado, esto que esté bien. Una cosa es cuando las cosas las pongo bien. Vamos a disimular todo, 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 todo. Y sin querer, un cristianismo de fachada. Es que San Pedro, los apóstoles o cada uno de los santos eran perfectos al cien por cien. No. Es que eran los mejores. No. Lo que sí que tenían era humildad. De mi corazón tiene que salir humildad sobre todo. Para reconocer que muchas veces las cosas no las hago bien. Que nos preocupamos mucho de lo externo. No, 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 que quede bien. Que la gente hable bien de mí. Que dé lugar a que... Sí, este es el problema. Que la gente se quede, ¿sabes con qué? Con mi fachada, muchas veces. Este es el gran problema. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando se quedan con mi fachada, como lo quiero disimular todo, el día que tenga un error y la gente se dé cuenta y diga, fíjate. ¿Sabes qué pasaba? Que desde el principio hay que decir, soy así. Esto trato de hacerlo bien, pero en esto no lo hago tan bien. Y eso que siempre se dice, ¿verdad? Hay que ser y parecer. Pero mi obrar seguía mi condición de ser. Según sea yo, así actúo. Si soy sencillo, actúo con sencillez. Si soy humilde, actúo con humildad. Si trato de ser caritativo, actúo con caridad. Y si tengo fallos, los reconozco porque entonces sé que tengo fallos. Pero si soy un envidioso, actúo con envidia. Siempre envidia. Si soy un vanidoso, actúo con vanidad. Si soy un orgulloso, siempre actúo queriendo que yo soy el mejor y que es lo mejor de todos. Mira, Dios, como pasó el domingo, cuenta contigo. También contaba con aquellos fariseos, también. Pero al final el Señor les dice a los fariseos que aunque cuentan con ellos, son ellos los que no cuentan con Dios. Son ellos los que no se quieren acercar a Dios. Son ellos los que se han hecho una hechura y un Dios a su medida y no el Dios real que les había hablado en el Antiguo Testamento y que les seguía hablando en ese momento. Este es el problema. ¿Con qué tipo de Dios cuento yo? ¿Con el real? ¿O con un Dios que entro aquí y digo, oigo lo que he querido oír, pero no lo que Dios me ha querido decir? Entonces no he oído nada. Salgo igual que he entrado. Mira, tu vida y la mía es de luces y sombras, no lo olvides. Y ahora que dentro de poco llegará la cual es más en menos de un mes, volverás a recordar que tu vida y la mía es la de un condenado que ha sido indultado por Cristo. Y eso es no para asustarme, sino para darle gracias, pero para decir, Señor, pecador soy, imperfecto soy, de mis adentros pueden salir malas cosas, pero el problema está es que cuando salen, si salen apostaos y yo digo, Señor, mira, soy un humilde siervo que hago lo que tengo que hacer y cuando no llegue a más, actúe el resto. Esto no lo hacían los fariseos, esto no lo hacían aquellos hombres del Sanedrín, porque lo único que les importaba es que todo fuese bien, bien, aparentemente bien y que no se note un ápice, que tengo errores, graso, error, porque entonces soy el más imperfecto de todos. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Qué es lo que he hecho cada día? Seguro que si te pones a revisar verás que no todo sale perfecto, ni tampoco todo es imperfecto. ¿Sabes para qué? Para que no te hundas, pero para que tampoco te vuelvas un soberbio, todo, todo lo hago bien. No, todo no lo haces bien. Ahora, soy un pobre pecador, esa es la consigna, pero a partir de ahí el Señor te dice, no tengas miedo, confía en mí, confías en Dios, confías en que Dios puede hacerte salir de tus males cosas buenas y le dejas, confías en que Dios quiere cambiar totalmente tu vida, confías en que Dios siempre, cada día, y ahora cuando lleguemos a la Pascua te quiere hacer una criatura nueva, confías en todo esto, o te has quedado en la fachada de decir que no se note, que no se note, que no se vea, que no se vea. ¿De qué lado estás? ¿Qué te gusta? ¿Ser transparente? ¿Ser claro? ¿Ser hombre de luz? ¿Ser como Cristo luz? ¿Ser sal de la tierra? ¿Ser esperanza? ¿O ser una persona que se queda simplemente en su orgullo? ¿Dormirse? ¿Como un tranquilizante que tiene? Es decir, no quiero saber nada de mí, quiero seguir, no quiero ver nada de mí. Soy como soy, soy como soy, no me quiero ver con mis imperfecciones, soy orgulloso, soy soberbio, no me doy cuenta, pero cada día voy teniendo ese callo, ese quiste y qué mala situación. Bien, pues en este día vamos ya a continuar con la celebración y le vamos a pedir al Señor por intercesión de la Virgen y de San José que seamos siempre humildes de corazón, que luchemos para que de nuestro interior salga lo bueno, lo bueno que tenemos por la luz del bautismo, por la esperanza, por el amor, por esa luz como digo y ese agua viva que Cristo nos dejó, pero que dejemos que salga, dejando a Dios ser Dios en nuestras vidas y que no permitamos que salga lo malo y cuando salga lo malo tengamos las agallas de reconocerlo para cambiar, que así la Virgen y San José nos ayuden para vivirlo intensamente, con humildad y con sencillez, siendo transparente y diciendo a Dios, soy un humilde sirvo que hago lo que tengo que hacer. Señor, cuando salen cosas malas, ayúdame a cambiar así, cuando salen cosas buenas, que no me enorgullezca sino siempre para ti, en bien tuyo y en bien de los demás.